...trabajo en la cancha de Ángel Montenegro, la historia clarísima, en un partido que fue intenso con dos equipos agresivos en la cancha, pero victoria del equipo local, UTC 3, San Martín 1 por sí. Sí, con un segundo tiempo mejor que el primero, yo creo que de inicio ambos equipos trataron de tener el control del balón, pero no lo conseguían, y en jugadas así como este, de balón detenido, hay opciones de gol, como esta que tiene Vergara, ante un saque lateral de Solís, que aprovecha la distracción de la defensa de la San Martín para crear esa ocasión de gol, y acá viene el primero, nuevamente de balón detenido, una jugada que fuerza a Solís, y al final de Guazá que logra añadir el balón y ponerse el marcador 1 a 0. Fui inteligente acá Don Ineira, porque todos esperaban el centro, y daba un pase hacia atrás. Vemos el disparo, que va ahí entre todos los jugadores, hay una montonera, y eso elige la lora, perdón, Guazá que la lora punteaba al final, y viene el gol. Y luego viene este segundo tanto, nuevamente balón detenido, un tiro de esquina, Don Ineira nuevamente, con esa previsión que tiene, la pelota buscando a Guazá, que tiene un juego aéreo, y acá le gana, le gana Garcés, prácticamente sin impulsarse. Anota el segundo gol, y esto es el primer tiempo. Este es el segundo tiempo, acá viene la expulsión de Garcés, ¿no? Prácticamente aparece como un fantasma, aparece un fantasma grandazo, ¿no? Porque fíjate la talla que tiene. Le cometen falta, último hombre, y expulsión. Y acá viene el gol del descuento, Ortiz, que sorprende a Carvalho, no esperaba a Carvalho el disparo de forma tan rápido, el balón prácticamente cuando quiere reaccionar, ya había ingresado, acá estamos viendo la repetición. Y prácticamente se pone emocionante el partido, ¿no? Porque hay opciones de gol de ambos arcos. De acá, Cáceres, que había ingresado, tuvo un cambio que hizo Chemo, prácticamente cree que no llegue para mí. Pegue el balón sin dirección, y la pelota sale muy cerca, y acá nuevamente vemos, ¿no? Una jugada que viene del centro, el bote, siempre el bote en cacha sintética es diferente, la pelota choca en el palo, dos opciones claras de la Tamartín para empatar el partido, y luego viene esta jugada, ¿no? Rabanal por la banda derecha, y Guasal nuevamente. Su tercer gol en el partido, luego vamos a ver que tiene dos opciones más, hasta tres, opciones claras, de poder anotar, hoy día estuvo, la verdad, imparable, tanto en el juego aéreo, como también en pelotas afuadas del piso. Muy buena, acá la previsora Rabanal, este disparo de Cartagena que choca en el palo de Saño. Y hubo dos opciones, o sea, se volvió interesante este segundo tiempo, ¿no? Más por las opciones de gol, y por las ocasiones que tuvieron ambos equipos. La estadística final del partido, 52% para UTC, 48% para San Martín. Tiempo efectivo, vemos una diferencia mínima que le lleva UTC a San Martín, 13 contra 11, 54. La cantidad de remates en el compromiso, 12 contra 13, 14 faltas, más pegó la San Martín, sobre todo en el segundo tiempo, con dos amarillas para cada conjunto, una expulsión. Bien lo de Legario cuando expulsó en la cancha a Garcés, en el minuto y medio del periodo complementario, uno fuera de juego para cada equipo, 13 goles de Guasal. UTC se pone séptimo parcialmente en la tarda, con 35 puntos, se queda penúltimo con 20 el equipo de la San Martín. No vamos, Percy. Ok, Julio, gracias por todo. Abrazo fuerte, amigos. Hasta la próxima. Chao.